Si ustedes recordarán, aquí en mi canal ya yo había hecho hace siglos atrás un video hablando del supuesto casting Como ustedes pudieron ver, pues no todo el mundo realmente estuvo, aunque si acertamos con muchas chicas A mi me llamó muchísimo la atención de que They Call Her Six, ese literalmente es el hombre de la draga They Call Her Six Yo de verdad pensé que ella si iba a estar marica Y te lo juro que me sorprendió ver que pasaran las 13 chicas y ella no estuvo Cuando se anunció el cast, pero bueno no estuvo Bye, They Call Her Six, mamá sigue intentando, chao si te quiso Ok, primero tenemos a Aiden Shane Ella, vamos a ver que trae, pero no me gusta ni tanto en la foto como en promocional Ni tampoco en lo que hizo en el runway No me gustan esos pelos cortos, no me gusta esa estética amachorrada, machona, mallate, mallete O como le digan, tú sabes la cosa bugarrón No, no me gusta, lo siento It's not my cup of tea, esta no es mi preferencia en drag Si hay gente que le gusta, felicidades, mi respeto para ustedes Los quiero, los amo, sigan a la chica en sus redes sociales Pero para mí, Aiden Shane, mmm, whatever Ojalá y se vaya de primera porque hasta ahora literalmente no me importa Brita, me gusta mucho el maquillaje Esta niña, oh my god, ese maquillaje está maravilloso, hermoso Me encanta el pelo, me encanta el maquillaje La veo como que un poquitico llenita, es como que una especie como que yo El pelo está muy RuPaul, pero está lindo El outfit, whatever, la temática, vuelvo y repito, no me gusta En el runway, sí me encantó su luz, perrísima, fue de mis favoritas Crystal Matthew Esta niña, de verdad que tengo que decir que su maquillaje está un poco crudito Pero entiendo la referencia de donde viene El outfit horrible, lo único que le robaría son las perlas Me gusta mucho también el detalle de que le puso las perlas a la peluca Pero aún así, ese pelo está súper crudo Es un pelo barato, barato, pero te digo barato que barato Y ese cerquillo ni siquiera fue como que le quitó el brillo del plástico de la peluca O sea, es una lástima que el detalle de las perlas No haya podido de verdad disfrutarse por la baja calidad del pelo Tengo muchas referencias a la pobreza también que hubo En el estreno del Drag Race UK En cuanto a imagen, aquí casi que me está llegando la misma referencia No veo que ella sea una persona que en una temporada 12 Se le permita que esté saliendo con una peluca de ese tipo Luego tenemos a Dalia Singh Esta creo que es una de las hijas de Aya Ella me encanta su cara Su maquillaje es mujeres Ella es mujeres, mi amor Me gusta su peluca De hecho, ella las trabaja como las trabajo yo Ella le hace baby hair, hairline Le saca como que entrada para que el fucking pelo parezca real Porque odio esas pelucas que son unos dichosos cascos El traje está sexy, está americano, pero a la vez llamativo Es algo que definitivamente yo usaría Pero realmente en cualquier tipo de show Ella me gusta, hasta el momento va siendo mi favorita También me gustó mucho lo que hizo en el runway Luego tenemos a Gigi Goode o Gigi Gotti ¿Cómo se dirá el apellido? Whatever Bueno, aquí está ella copiando casi que la imagen De lo que es el símbolo de la estatua de RuPaul Que le dan a las chicas Que también de hecho es el promocional de los comerciales Para ir y entrar y de presentación del show Desde que empezó en su primera temporada El traje aún así muy disfraz, muy Paris City El traje está horriblemente feo En el sentido de que parece que lo sacó de la tienda No hay creatividad, no hay nada Literalmente es un disfraz de Amazon El pelo está, no sé, el maquillaje No sé, ella tiene algo que yo no conecto con ella Pero bueno, sé que hay mucha gente por ahí que la ama, que la adora Y que la tienen de favorita Felicidades, apóyenla ¿Está Heidi in the Closet? No, espérate, no es Heidi Ese nombre me dio una gracia fina Heidi in the Closet Heidi in the Closet Heidi in the Closet O sea, entienden, como escondida en el armario Ok, esta perra me encantó Mira, el vestido está bonito, está bien trabajado Es muy vintage, es muy como que, muy retro Muy de la primera parte, la primera parte de lo que fue el siglo XX O sea, me gusta mucho el vestido Lo que me molesta un poco es los guantes Que no tienen nada que ver con el outfit en general El pelo está decente Igual creo que, no sé si será por las fotos o qué Pero este pelo está también, como vuelvo y repito Demasiado brilloso Muy brilloso Tenía que haberle matificado un poco más la textura De verdad que eso no me está gustando El maquillaje está decente, está bonito Me gusta mucho de que en las fotos de este año Por lo menos los maquillajes se ven como que más reales No están tan desaparecidas, tan borradas Con tantos filtros que les meten en otros años En este año creo que están bastante reales las chicas Con sus maquillajes Jackie Cox, este pájaro De verdad que no entiendo ni qué hace en el show No entiendo si es que será cómica No entiendo de verdad de dónde viene Pero no me gusta Es como una versión distrófica de Bianca del Río Pero encima de eso, fea El maricón de verdad que es feo Dios me perdone, mi madre No quiero sonar como que soy una persona Que tengo problemas con ella ni nada Pero, o sea, yo no puedo ser hipócrita Seguro que 40 mil comentarios La gente me va a decir hasta ver más que voy a morir Me vale verga Pero el pájaro, ni siquiera voy a hablar de él Porque no sé ni qué hace en esta temporada Me cae mal de gratis Jan Oh, qué perra Me encanta el outfit Es, creo, uno de los únicos outfits Que si tú lo miraras Quitándole los globos y las cochinadas De las cosas americanas atrás Tú no, como que te llegaría la vibra De que es un disfraz Tú lo verías como un outfit perro y divino Me encanta el outfit La cara de la perra es hermosa Es una mujer Me encanta su pelo, la peluca Muy estilo el mío Me encanta ese tipo Ahora mismo mi pelo es un asco Ahora mismo esto lo que merece Es que le den candela Pero bueno, cuando yo me pongo peluca Ese es mi estilo de peluca Me encanta ese estilo de pelo Ella se ve bella Vuelvo y repito El maquillaje está bien presente Pero no se ve como que Oh, están borradas Tú sabes, se les dejó como que Bastante natural Lo que sí acentuaron los colores Pero me gusta mucho Que les dejaron las caras Bastante naturales Ella, perra, perra, perra Amo sus uñas Creo que son guantes Sí, son guantes Porque se ve que terminan acá arriba Amo, amo, amo Es divina Al menos en esta foto Nicky Doll Nicky Doll Me encantó muchísimo En el runway Aquí en el look Muy perra También es de las pocas Que me gusta Porque se ve fina Con clase elegante Se ve Que es una persona Que tiene un traje Caro Costoso Bien hecho Que hay una producción enorme Detrás Y no grita Oh, la bandera americana Tú sabes Obviamente Ahora mismo Si tú miras la foto Está todo eso detrás Y tú dices Ay, sí, esto La bandera Pero o sea Si adentro no estuviera eso Tú no pudieras Ni siquiera pensar Como que es alegorico La bandera Porque se ve Bien hecho Bien trabajado Y no luce disfraz Ella es bella Ella es hermosa Es de verdad Wow Impactante Así que espero Que ojalá Dios permita Y tenga mucho Que traer a la competencia Rocken Sakura Ella Maricón Es Trissi Mattel Es Trissi Mattel Mira Te voy a decir Es como si Kinchi Y Trissi Mattel Hubieran tenido Una hija Marica Odio Que estamos cayendo Ya en un punto De la historia De Rupert Rage Donde las Queen Ya lo que están saliendo Son clones De otras Queen A mi me disculpan Sé que hay mucha gente Que ya está por ahí Por las redes Apoyándolas Super full Me disculpan Pero el pájaro Es una mezcla De Kinchi Con Trissi Mattel La veo copiona Poco original Esa cara Mi amor Eso ya es algo Que debiera darle pena Haber salido así Cuando ella sabe Que hay gente Tan famosa Que explota Ya ese concepto Ese maquillaje Debió haberlo hecho Más propio Más personal Pero para mi Es una copia Eso no le voy a prestarme Atención No me gusta Chao No me gusta La gente que sea Poco original Luego tenemos A Widow Bomb Du Esta me encanta Creo que es la única plus Que vamos a tener este año Se ve pobre Se ve barata Esa tela de hecho Es una tela Literalmente De un dólar Es la tela más barata Que hay en el mercado Probablemente El pelo también Super barato El maquillaje Muy mal hecho Esos ojos Porque están ayudados Por la edición Pero si tú lo quitaras Mi amor Ahí lo que hubiera Fue un raccoon O sea Tú sabes Un mapache No me gusta Muy pobre Muy Me recuerda La pobreza De The Vixen No me gusta Ella Tenemos a Sherry Pie Sherry Pie La ayudaron mucho Con esta foto Porque el maricón Está obeso Aquí se ve delgada Ella no está así O sea Así que De hecho Hasta la foto El maquillaje Se ve que la ayudaron Habrá favoritismo Será como que la quieren Empujar Para que llegue Porque ella es conocida Sherry Pie Famosa Tiene una carrera Muy grande detrás Ella obviamente Va a ser la payasa De la temporada La talentosa Pero ya mayor Vieja Así que vamos a ver Qué pasa con ella El traje Igual Muy disfrazito Pero me gusta su pelo Y el maquillaje Está muy bien logrado Pero igual Es como que no me mata El look O como se ve Jada Essence Hall Essence O Essence No creo que este es Essence Essence Bitch I don't give a fuck Jada Essence Essence Hall Whatever Bueno Ella Es la única Que tiene literalmente La bandera Puesta Pero aún así Me gusta El traje O sea A pesar que es la bandera Yo no lo veo disfraz Yo no veo que eso es algo Que tú puedas encontrar En Party City Yo esto lo veo Lujoso Bien hecho Bien pensado Ella se ve impecable El pelo Está con uno de mis peinados Favoritos Ese es uno de los estilos Que más me gusta A mí en los pelos Muy brilloso Quizás sea la fotografía O a lo mejor es que no lo matificó El maquillaje Muy bello Ella me gusta Se ve perra Le veo porte de reina No sé si también Es que esas joyas La ayudan a que uno Como que la vea Y le diga Te respeto maricón Te respeto Te tengo miedo O sea Ella me da esa vibra De que ella es una persona Que puede hacer bien Este año Si me entienden Y bueno Pues así termina Estas son las 13 perras Que vamos a tener Este video Dios mío Va a ser kilométrico Bueno Ya hablamos de todo el drama Ya vimos quienes son las chicas Vamos a ver que pasa El 28 de febrero Pues comenzarán entonces Las revisiones en mi canal Y nosotros todos Disfrutaremos de esta nueva temporada Que espero Este año Dios mío Te suplico Que haya algo diferente Porque si nos dan La misma mierda De todos los años Los mismos retos Los mismos challenges Y la misma porquería Te lo juro Que le voy a tirar una bomba Voy a mandar un torpedo Lleno de mierda Para los estudios De RuPaul's Drag Race Esperen muy pronto Mi video relacionando A estas 13 pendejas Fuera de drag Para entonces ver Que tan sedienta me pongo Ustedes saben Que puedo de verdad Caer en un punto Tan denigrante Que literalmente Voy a dar asco Hoy he sido una perra Lo sé I'm sorry Con excuse me Los amo Los quiero Y nos estamos viendo Entonces en un próximo video Recuerden Muy importante Visitar mi tienda www.anicalecler.com Chequea ahí A lo mejor hay algo Que te haga falta Un iphone case De alguna de las fotos De las chicas De RuPaul's Drag Race Para que lo tengas En tu teléfono A lo mejor te hace falta Un buen padding Un cuerpo falso A lo mejor te hace falta Unas mediecitas Llenas de piedra Unas Tú sabes Unas fishnets A lo mejor necesitas Unas buenas tetas De silicona Quizás te haga falta Una peluca De pelo humano De pelo sintético Un outfit A lo mejor necesitas Pega para las pelucas O un cepillo Para tizarla Ticiarla O sea Mi amor Es una tienda Para las dragas Así que si Estás en este mundo O vas a empezar En este mundo Checa la tienda Y a lo mejor Hay algo que te pueda Ayudar Para que luzcas Hermosa Bella Y tu imagen Sea más producida Más elegante Y sea llamativa Y la gente te quiera Te respete Te ama Y te siga Hasta el fin del mundo Como a mí Quisiera yo Nos vemos Chao